Horóscopo de Géminis para hoy, domingo, 8 de septiembre de 2024. Las circunstancias te llevarán hoy a discutir por un tema relacionado con el dinero con alguien que respetas y con el que corres el riesgo de romper tu relación. La jornada te traerá momentos difíciles que no podrás sortear, lo mejor es que hoy te dediques a cargar bien las pilas y huyas de cualquier preocupación. Impulsa hoy algún plan con tus hijos para poder hacer cosas juntos. Eso no quiere decir que lo organices todo sin dejarles participar. Es mejor que se sientan protagonistas. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.